Porque trabajamos por un desarrollo productivo, el Gore Loreto a través de la gerencia subregional de Alto Amazonas apoya a nuestros hermanos Shawis de Balsapuerto con herramientas, semillas, plantones, capacitación, asistencia técnica de profesionales y seguimiento a la siembra. 1099 familias se benefician del proyecto. Nunca habíamos pensado que el pueblo se ha olvidado, que es tiempo, y ahora ya con el apoyo de la regional, gracias por su apoyo que es la ciudad de arena, para nosotros también seguir conociendo para poder trabajar. Mejoramiento de la cadera productiva de cacao, cuya inversión supera los 5 millones de soles. Así trabaja el Gore Loreto, oportunidad económica para nuestros hermanos Shawis. Gore Loreto, progresando contigo.